Hola, hola bebés, hoy vamos a hacer un story time mientras me maquillo, así que vamos a empezar Les voy a contar la triste historia de nuestra mejor amiga Que se convirtió en nuestro peor enemigo Y no tengo mi espejo aquí Me les vale porque aquí está mi goribora Pincho estúpido que está Entonces les voy a contar de que hace como 6 años, hace un ratote ya Éramos un grupo de amigos y amigas Bueno, nada se vio un hombre, total Esto pasó desde, esto fue en la Ciudad de México, yo vivía en la Ciudad de México Pero esto pasó cuando yo ya me había regresado a Morelos Todos nos seguíamos hablando, todo muy bien, todo muy tranquilo Nada más pues una pelea con una chica pero que no afectó tanto como lo que les voy a contar Lo que pasa es que incluso yo las seguía Las volví a ver como 3, 4 veces a todas Incluyendo al chavo Nos volvimos a ver como con el chavo como 2 veces Y todas así como 3 veces así bien Pero de un día para otro Las chicas que vamos a llamarles G y L G y L estaban diciéndome que F, que es la maldita Las había eliminado en Facebook Cosa que a mí no me había eliminado Y el chiste es que G estaba saliendo con un chavo y L tenía novio F fue una perra desgraciada y a los dos desechó el calzón Mientras nos dejaba de hablar, o sea, echar el calzón al novio no importa Pero nos dejaba de hablar a todos Y yo para eso, mientras yo estudiaba en la Ciudad de México Tuve un galanazo Aquí está mi novio Al cual, pues todas mis amigas lo tenían en Facebook Y se hablaban con él Pero pues obviamente cuando dejamos de salir Ya terminamos súper mal Y ellas dijeron, no, pues lo vamos a borrar Y yo aparte, pues también les pedí el favor por el horno, por favor Yo un día descubro Que el galanazo Ya siendo amigos, como un año después de todo El galanazo, el ex galanazo Había escrito Había puesto una X publicación En la cual Amiga F, perra desgraciada Le había comentado algo X lo que le comentara, ¿no? No hay ningún problema Pero yo es cuando ahí me doy cuenta que ella ya no era mi amiguita En Facebook Y es cuando nos damos cuenta poco a poco De todas las fucking mentiras que nos había dicho Durante todo el proceso en el que todas éramos amiguitas Y amiguitos Lo primero, que tenía una familia en no sé qué parte del mundo Y que ahí tenía un galanazo El cual se llamaba Miguel El Mike Miguel Era el galanazo de toda la vida Pero a todas nos había mandado una foto distinta del tipo Para esto nosotros usábamos We Hearted Para súper mega inspirarnos Cuando éramos amigas Y un día para otro a mí me manda la foto de un chavo Y a ellas les mando esa misma foto Que era el tal Miguel Guapísimo el hombre Se quedó súper guardado en mi Facebook Porque incluso hasta me lo publicó Me parece Y en el momento en el que ya no nos hablábamos Yo ya estaba muy, muy metida en esto del mundo de la moda Entonces dije no De un día para otro dije no Esta foto además de que la sacó de We Hearted Este tipo yo lo conozco Y yo veía la foto y yo les decía Este tipo yo lo conozco Y seguía diciendo Yo conozco a este tipo Resultó que el novio de Efe La perra desgraciada Era más Nada más y nada menos que Mariano Divan Un fashion blogger Italiano O sea ahí ya caímos En la primera mentira De todas las mentiras Y habidas y por haber Ahí ya todas empezamos a sacar conclusiones De todo lo que nos había dicho De todo lo que hacía De todas las fotos que subía Que obviamente todas las fotos eran de We Hearted No nada más eso Sino que ya todas ahí hablamos como de Es que le sigue hablando a mi ex Y es que Es G y L literal Es que les echó el calzón A los tipos Tanto a mi novio Como al tipo con el que salgo Literal Pero diciendo O sea con mensajes y todo Diciéndoles que L y G nos enteraran Y obviamente L y G Pasó Lo superamos Y siempre nos burlamos de De eso entre G, L y yo Todavía siempre nos burlamos De esa amistad que tuvimos Y de todas las mentiras Y tonterías Que es su pueblo Porque resulta que A todos nos había dicho Que su papá estaba muerto Y no sé Qué pasó Que un día empieza a contar De su papá Y todos nos quedamos ¿Quién pidió A alguien externo Al grupo? Ya nos dijo Es que no les conté Pero mi papá Sí está vivo Y nosotros ¿Qué? Dice que mi papá es brujo Y por eso no nos gusta Entonces ya nos dimos cuenta Que estamos creyendo Que el papá no es brujo Y que igual Y si está muerto No sabemos O sea Ella está mal La tipa es Mitomana O está Quería encajar En el grupo Y sonaba padre Que su papá estuviera muerto Yo no sabía eso No No me acordaba hasta ahorita Nos borró De toda red social A vida Y por haber Nos dejó de hablar No las volteaba a ver A mis amigas Durante que se vieran En la escuela No se volteaban a ver Pues ellas felices Porque Se entreaban De lo que Les decía A los novios Y a los tipos 6, 5 años Que pasó eso Y a la fecha A mí Y a todas Las demás chicas G y L La perra desgraciada De F Le da únicamente Like A mis fotos Donde sale mi novio Pero eso sirve Todo en Instagram Todos mis stories Que por cierto Síganme en Instagram No entiendo Obviamente El Instagram Es del blog Obviamente El Instagram Es para que La gente vea Lo bonito Que es esto Pero todo Todo el blog Y todo el Instagram Está súper planeado Con días O semanas De anticipación Entonces Incluso de un tiempo También por ella Decidí no seguir Involucrando A la gente Que amo En mis redes sociales Porque se enteraba De todo Y era súper freaky Ver que Que publicaba En redes alternas Todo lo que Nosotras Estábamos haciendo Entonces ellas Lo tienen El suyo En privado Cosa que está Súper bien L y G Tienen sus cuentas En privado Pero yo no Porque pues Esa cuenta Es la única Que tengo Y es la cuenta Del blog Es la cuenta Del canal De Instagram Porque en Facebook No me ha mandado Solicitud Y ojalá Y nunca me la mande Y esa es La triste historia Señores La triste historia De cómo Perdimos Una amiga O más bien Dicho Cómo nos dimos Cuenta Que esa amiga Era la machismosa De todo el condado Y que aún así Le vaya a madre Y que ella Prefería Andarse Encochando A nuestros novios Que Ser nuestra amiga Nos tardamos Un buen LG Y yo LGBTI En asimilar Este problema Que tenía Esta chica Con nosotros O con la vida O sea No hemos tenido Una conclusión Y yo creo que Vamos a necesitar Hablar con un psicólogo Para saber Qué pedo Con esa tipa Pero no sé Incluso ella De ser mi hater Que le pone Dislike A los videos Porque nada más Siempre tiene Un dislike Los videos Todos los videos Así hable De De la felicidad Tiene un dislike Entonces Probablemente Sea ella Si eres tú Te mando un beso Súperame Porfa Y bueno Esta es la triste Y estúpida historia De todo lo que sucedió Y no me terminé De maquillar Porque la historia Se la super Mega acorte A todo lo que Ya está pasando En la actualidad Te despido Ahorita Que tenga ya Todo el maquillaje bien Bye